El jurado especial electoral ha puesto contra las cuerdas, contra el reloj, a los partidos políticos, a sus listas y a sus postulantes más representativos que aspiran a ocupar una curul en las elecciones parlamentarias del 2020. Sucede que en la primera etapa de evaluación, el brazo fiscalizador de la máxima autoridad electoral en el país ha declarado inadmisible, solo en Lima Metropolitana, a 22 de las 23 solicitudes de inscripción de las listas de candidatos al Congreso por no haber cumplido con los requisitos que exige la ley. La única lista admitida en Lima fue la del histórico partido FREPAP. A nivel nacional la evaluación se muestra así. De las 562 listas de aspirantes que buscan participar en los comicios del próximo 26 de enero, un total de 141 no fueron admitidas y solo 14 alcanzaron su inscripción definitiva. Si se declara la inadmisibilidad, esto quiere decir que la organización política, la solicitud presenta una observación que es subsanable, es decir, puede que se haya olvidado de adjuntar algún documento y se solicita a la organización política que subsane la observación dentro de dos días calendario, que es el plazo que establece la ley. ¿Eso no implica estar fuera de la carrera electoral? No. Quien sí estaría lejos de su objetivo de llegar al Congreso es el candidato que encabeza la lista de Unión por el Perú, Antauro Humala Tazo. Y es que el jurado electoral especial de Lima Centro declaró su postulación como improcedente debido a que él cumple una sentencia de 19 años de cárcel por el andahuaylazo, por el asesinato de cuatro policías y el secuestro de 21 personas en el año 2005. En este caso, la ley simplemente lo prohíbe. Una persona está impedida de postular a un cargo de elección popular si tiene una sentencia condenatoria con pena privativa de la libertad, es decir, si existe una pena firme, una condena firme, un ciudadano que esté condenado no podría postular. Sin embargo, Antauro Humala Tazo podría apelar la resolución del ente electoral ante la máxima instancia del jurado nacional de elecciones. Puede presentar una apelación y todo el expediente va a ser reconocido por el pleno del jurado nacional de elecciones. El pleno del jurado nacional de elecciones, hay que recordarlo, emite sus resoluciones en instancia final y definitiva. ¿En cuántos días? Es decir, el último árbitro. Los plazos varían de acuerdo a cada uno de los casos, pero lo que señala la ley es de que el jurado nacional de elecciones resuelve tres días después de la audiencia pública. Quienes también podrían ejercer su derecho a la apelación ante el jurado nacional de elecciones son Gino Costa y Alberto Belaunde, candidatos del partido morado, cuyas postulaciones fueron declaradas improcedentes. Y es que de acuerdo a la resolución del jurado electoral especial, ambos ex integrantes del Congreso, hoy disuelto, fueron designados candidatos de forma directa el 13 de noviembre. Es decir, fuera del plazo establecido por el cronograma electoral que para tal fin venció el 6 de noviembre. La institución electoral especifica que Gino Costa y Alberto Belaunde no presentaron sus certificados de licencia del cargo como miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Las candidaturas de otros siete integrantes de la lista del partido morado también fueron declaradas improcedentes y a su vez la nómina tiene la observación de inadmisible. ¿Cuál es la diferencia entre inadmisible e improcedente? La inadmisibilidad implica que el jurado electoral especial está diciendo a la organización política de que ha detectado un error en la solicitud que ha presentado, pero que es un error que podría subsanarse, es decir, que puede resolverse y su postulación puede continuar. La improcedencia, como la misma palabra nos dice, nos está diciendo de que la solicitud presentada no es procedente. Es decir, se ha vulnerado un requisito que es esencial para poder continuar en la competencia electoral. La evaluación previa de la máxima autoridad electoral a las listas de candidatos también llegó a solidaridad nacional. Así se ha puesto en problemas la postulación de Rosa Bartra y de Nelly Cuadros. Según el jurado especial electoral, ambas candidatas no presentaron su solicitud de licencia teniendo en cuenta que las dos son integrantes de la Comisión Permanente del Congreso. De acuerdo a las normas, los legisladores no están obligados a presentar una licencia si buscan participar de algún proceso electoral, siempre y cuando el Parlamento se encuentre en funciones normales. Sin embargo, tras la disolución del legislativo, la Comisión Permanente se instaló y con funciones limitadas. Rosa Batra y Nelly Cuadros, además, fueron incluidas en la relación de postulantes de solidaridad nacional el 11 de noviembre, cuando el plazo venció el 6 de noviembre. El artículo 113 y el 114 establece un requisito, en el caso del 113 un requisito para ciertas autoridades que están listadas, tipo ministros de Estado o miembros del Poder Judicial o miembros del Ministerio Público, para que puedan presentar sus renuncias. La ley, en el caso del 113, establece que las renuncias tienen que presentarse seis meses antes de la elección, pero recordemos que esta elección extraordinaria se tiene que ejecutar en cuatro. Entonces, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determinó que la presentación de las renuncias de estos funcionarios tendría que hacerse como máximo a la fecha límite de presentación de listas de candidatos. Es decir, tenían que presentarse como máximo el 18 de noviembre y tendrían que surtir efectos a partir del 27 de noviembre de este mes. Ahora, el 114 establece una regla por la cual los funcionarios o trabajadores de los poderes del Estado, o funcionarios públicos, tienen que presentar una licencia 60 días antes de la elección. Ese plazo está dentro de la ley y, bueno, ese es el que se está exigiendo en algunas de las declaratorias, por ejemplo, inadmisibilidad que los jurados electorales especiales han venido declarando. Además, otros cinco candidatos de la lista del partido de Luis Castañeda Locio también fueron observados por no especificar cuándo terminó su vínculo laboral con el Congreso, así como con el Ministerio de Cultura. La lista de postulantes del APRA tampoco se escapó de la lupa fiscalizadora del Jurado Especial Electoral y fue declarada inadmisible, con observaciones por subsanar, porque no se adjuntó el acta de designación directa de los candidatos que ocupan cuatro de los primeros cinco puestos de su lista parlamentaria por Lima y que aparecen en las nóminas como si hubiesen sido elegidos a través de elección interna. Mientras tanto, en Fuerza Popular también hay objeciones y se declaró improcedente la postulación de María Mendoza del Solar por omisiones en el proceso de democracia interna y la lista fue declarada inadmisible por falta de firmas en los formatos de otros cinco candidatos y de información en sus hojas de vida. Y si yo he obviado de esa información una sentencia, ¿qué me va a pasar como candidato? Si se omite información respecto a, por ejemplo, información sobre bienes y rentas o información sobre condenas penales o información sobre sentencias en materia familiar, por ejemplo, lo que ocurre es que el Jurado Electoral Especial va a evaluar y va a excluir al candidato. ¿Y hasta cuándo hay ese plazo? Eso es justamente lo que quería mencionar. El plazo máximo de exclusiones se da hasta el 27 de diciembre, 30 días antes de la elección. Son 3.065 candidatos que pugnan por alcanzar una curul. En todo el Perú, solo el 2% de las listas ha logrado su inscripción oficial. Una vez que los partidos políticos subsanen las observaciones detectadas, se iniciará la etapa de tachas. Un importante filtro más que, sin duda, tendrá atentos a los electores para que, esta vez, no se elija a gato por liebre o a lobos vestidos de ovejas. ¡Suscríbete al canal!